PDVSA difunde video en que las personas huelen la gasolina para verificar la calidad del combustible ante denuncias en redes sociales Noticias, información, comentarios, canal 5, Venezuela, se respeta y punto Huelela el insólito video con el que PDVSA intenta desmentir las fallas de la calidad de la gasolina que han provocado el incendio de varios autos En medio de las denuncias por las fallas en la calidad de la gasolina que han dejado a varios vehículos incendiados especialmente en el estado Zulia PDVSA publicó un insólito video para intentar calmar las preocupaciones En su cuenta de Twitter, la estatal petrolera divulgó una grabación asegurando que la comunidad verifica estado del combustible recién llegado a la estación de servicio Santa Fe en el estado Zulia En el video un funcionario de PDVSA le pide a los usuarios que huelen a la gasolina para garantizar que es de buena calidad Vamos a escuchar el video con su audio original Pero antes te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like Y si no me he hecho pedir, comparte el video A ver si queremos Miren es rápido Amigo Miren es un elemento base que nos permite a nosotros diferenciar una cosa, una, una, una y otra Este es el inicio de algo positivo De esta manera podemos destacar el trabajo que viene realizando PDVSA para garantizar la calidad, distribución y comercialización del combustible en todos los rincones del país.